Hola niños y niñas de sextaño básico A, les habla la profesora Paula y el día de hoy trabajaremos en el material de aprendizaje número 6 correspondiente a la asignatura de ciencias naturales. Para eso voy a proyectar en la imagen el PowerPoint para que podamos trabajarlo en conjunto. Bien, ¿qué hemos aprendido? Lo último que ustedes han aprendido son las etapas de la vida del ser humano y los cambios físicos y emocionales que se experimentan en cada una de ellas. Para esto vamos a recordar un poquito, ¿ok? Los seres humanos, al igual que el resto de los seres vivos, pasamos por distintas etapas de vida, ¿ok? Estas etapas son la infancia, la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Ahora los invito a leer con atención cada una de estas situaciones e indicar a qué etapa del desarrollo humano corresponde, ¿ok? Entonces ustedes pueden responder aquí mismo, no hay problema con eso, ¿ok? Ahora, si lo quiere desarrollar en su cuaderno, para tenerlo más ordenadito, ¿cierto? No hay ningún problema. Es opcional, lo puede desarrollar aquí o en su cuaderno. Y recordar que estas actividades las vamos a revisar en las próximas clases online. Bien, también trabajaron el ámbito de la sexualidad. Allí conocieron las características primarias que se producen en el desarrollo embrionario y fetal y corresponden a poseer genitales u órganos reproductores externos, ¿ok? En el caso de los niños, ¿cierto? Pene y testículos. Y en el caso de las niñas, la vulva. También trabajaron las características secundarias, ¿cierto? Que se desarrollan durante la pubertad, ya que comienzan a manifestarse otros cambios que marcan la diferencia corporal entre hombres y mujeres, ¿ok? Y estos son conocidos como los caracteres sexuales secundarios. A partir de eso, nos invito a averiguar en la página 22 de su libro o en el PowerPoint enviado anteriormente, es decir, el material de aprendizaje número 5, averiguar cuáles son los caracteres sexuales secundarios que se manifiestan tanto en hombres como en mujeres para así poder completar este cuadro comparativo, ¿ok? Bien, el objetivo de hoy es formular una pregunta de investigación. O sea, hoy día vamos a aprender, ¿cierto?, a plantear una pregunta de investigación. Bien, ¿cómo formular una pregunta de investigación? Debes saber, ¿cierto?, que formular una pregunta de investigación es plantear una interrogante, ¿ok? Y esta surge a partir de la observación de un fenómeno o objeto de estudio. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a leer con atención esta situación. Fernanda y Raúl son dos estudiantes de sexto básico que están en la etapa de la pubertad. Han notado que desde cuarto básico hasta ahora comenzaron a experimentar cambios físicos evidentes. Por ejemplo, en los dos apareció acné en su rostro. Entonces, a partir de esta situación vamos a plantear, ¿cierto?, una pregunta de investigación. Pero para eso debemos seguir algunos pasos. Entonces, es muy importante que pongan atención. Paso uno, lo primero que debemos hacer es analizar los antecedentes descritos. Para eso yo me pueda formular preguntas. Como por ejemplo, ¿qué característica observaron Fernanda y Raúl? ¿En qué etapa de la vida se encuentran? Para responder estas preguntas, si es necesario, puedes volver a leer ciertos los antecedentes para dar respuesta a estas preguntas. Entonces, ¿qué características físicas observaron Fernanda y Raúl? Fernanda y Raúl observaron la aparición de acné en sus rostros. ¿Y en qué etapa de la vida se encuentran ellos? En la etapa de la pubertad. Paso dos. Debemos identificar las variables presentes en los antecedentes. Variable hace referencia a aquello que varía, ¿ok? O a aquello que está sujeto a algún tipo de cambio. Como dice su nombre, variable entonces representa aquello que varía o aquello que está sujeto a algún tipo de cambio. ¿Qué variables deberían considerar estos estudiantes? Las variables que deberían considerar son dos. La aparición de acné y la etapa de la vida en la que ocurre. En este caso, ¿cierto? Durante la pubertad. Seguimos en el paso dos. ¿Ok? Las variables. Cuando nosotros identificamos las variables, debemos saber que hay una que es dependiente y otra que es independiente. ¿Ok? Una variable independiente es considerada como la causa y una variable dependiente es considerada como el efecto. ¿Ok? Entonces, en este caso, la variable independiente, que es considerada como la causa, sería la pubertad. La etapa de la vida humana, ¿cierto? En la que ocurre la aparición de acné. Y la variable dependiente, ¿cierto? Esta que es considerada el efecto, sería la aparición de acné en sus rostros. Paso tres. Aquí ya podemos formular una pregunta de investigación, ¿cierto? Que relaciona las variables que identificamos anteriormente. Entonces, ¿qué pregunta de investigación relaciona las variables dependiente e independiente indicadas en el paso dos? Pregunta de investigación, nos quedaría así. ¿Por qué se produce la aparición de acné durante la pubertad? Si se fijan, ahí, ¿cierto? Relacionamos la variable dependiente y la independiente, ¿cierto? La independiente era que esto ocurría durante la pubertad, la causa. Y la dependiente es la aparición de acné, el efecto. Entonces, la pregunta de investigación nos quedaría formulada ¿por qué se produce la aparición de acné durante la pubertad? Y ahí relacionamos ambas variables. Bien, ahora es el turno de ustedes. Deben hacer y desarrollar, ¿cierto? Esta actividad, ¿ok? El sedentarismo en Chile. De eso se trata. Entonces, los invito a analizar la información del gráfico que aparece en la diapositiva para luego responder las preguntas. ¿Ok? Entonces, ¿qué información entrega el gráfico? Recuerden que todo gráfico tiene un título. ¿Ok? Y a partir de eso puedo desprender información. Además, ¿cierto? De la información que me entrega, ¿cierto? En este caso, las barritas del gráfico. ¿Sí? Entonces, ¿qué información entrega el gráfico? Una vez que usted responda, pasa a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las variables que se registran en el gráfico? Bueno, entonces, ahora es su turno de identificar las variables dependiente e independiente. ¿Ok? Es decir, la que es considerada, perdón, como la causa y la que es considerada como el efecto. ¿Y qué conclusiones se pueden obtener acerca del estilo de vida de la población chilena? Esta ya es una conclusión, ¿cierto? A partir de la información que ustedes desprendieron del gráfico. Bien, como conclusión, entonces. A partir de la observación de un fenómeno u objeto de estudio, podemos formular o plantear una pregunta de investigación. Para ello, es necesario, ¿cierto? Analizar los antecedentes descritos en la situación, ¿cierto? Identificar las variables presentes en los antecedentes, que puede ser dependiente e independiente, ¿cierto? Y formular una pregunta de investigación que relacione a las variables que identificaste anteriormente. Recordar, entonces, que una variable independiente es considerada como la causa y la variable dependiente es considerada como el efecto. Finalmente, los invito a desarrollar esta autoevaluación. Una vez que ustedes la hagan aquí en el mismo PowerPoint, los invito a guardar este documento en el dispositivo móvil que ustedes utilicen para que así, cuando volvamos a clases, podamos revisar, hacer una revisión general, ¿cierto?, de sus autoevaluaciones y compartir sus apreciaciones a partir, ¿cierto?, del aprendizaje autónomo en casa, ¿ok? Así es que, recordad que es súper importante que la hagan, que la guarden, ¿cierto?, en el documento una vez que ustedes la respondan, ¿cierto?, y en el dispositivo móvil que ustedes utilicen. Y cuando volvamos a clases, vamos a compartir sus apreciaciones, ¿sí? Les mando un abrazo apretado, nos vemos en la próxima clase online. Los espero a todos. Recuerden realizar las actividades, desarrollarlas en esta oportunidad en el PowerPoint o en su cuaderno, para que así, en la próxima clase, podamos revisarlas en conjunto. Un abrazo, entonces, y me despido. ¡Chao!